Ok, ok, ok Como en el último video me pasé la semana Bueno, las dos primeras Bueno, la semana 2 y las dos primeras canciones de la semana 5 Y bueno, como lo prometí Vamos a seguir en este... vamos a seguir Tremendos FPS que voy Hay más FPS en la pantalla de muerte que en el juego Muy épico Bueno, ahorita van a ver cómo se van a bajar los FPS Con mi buena suerte Que tengo... Oh, mira Ok Ok ¿Este manto es loco? Me encanta el tiri 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 Ok, no me lo voy a pasar ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, en el primer episodio de esta serie Creo que sí, jugué este nivel pero me quedé hasta la segunda canción porque estaba difícil No voy a ver las introducciones Estas cosas porque más lojeras Espero pasarme las weeks, espero pasarme esta week En normal tal vez se pueda A ver, si no me lo paso en normal Lo jugaré en easy A ver, esperen, voy a hacer algo Que voy a prender el aire que está bien caliente A ver... Ok, ya... Bueno, qué sé esto, qué sé esto Y no se cargan los flechas Eterina ¿Por qué no quiere los flechas? Ok, sí, sí, sí Sigue mi canción favorita La segunda es la de Roses Pensé que se enoja No voy a leer esas cosas Porque me voy a dar rojera Ok, sí Mi canción favorita Ah, date, en vez de decir go Dice cita Ok Me la voy a pasar esta semana ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me lo voy a pasar Uy, esa es la parte más fácil, ¿verdad? Nada más es el para mirar La flecha derecha y izquierda Pasada Sigue la última canción Ahora sí Ahora sí Ahora sí me empezó en lo más feo Ok ¿Qué? ¿Se enoja? ¿Se murió? Bando Bando se me murió ¿Quién sos vos? De... Blablabla Blablabla Blablablablad Blablablabla Dí lo que quieras No Sin ¿Quién sos vos? Retiro lo dicho, retiro lo dicho Retiro lo dicho Me parece voz de terror, solo parece una voz de un niño cantando como loco No se como le tiene a todas las flechas, estoy tocando flechas a lo loco Está bien, está bien No, cuate Está difícil Está medio difícil, pero... Bueno, está fácil Nada más si tocas las flechas a lo loco te lo vas a pasar Ok, voy muy mal, voy muy mal, voy muy mal Espero recuperarme con esta Ah, ya, esto es el final Eh, 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 una, eh, 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 eh Fuuu Sí, sí Ok Miren, tengo todas las semanas Bueno Bueno Bueno, voy a hacer tutorial porque... ¿Por qué voy a jugar en tutorial? Sí, ya me he pasado todas las semanas, casi Ok Sigue esta semana Este me lo voy a pasar en Nisi porque... O sea, va a ser... Va a ser... Va a ser imposible pasármelo normal Por... Creo... O en hard, no, en hard menos En hard menos En hard menos me lo voy a pasar Y lag Repicó lag La canción soy lag, así que... Y ya... Ya sé que va a pasar, de seguro Va a ir... Va a ir... Todo el lag... El lag va a estar épico Y nunca me va a pasar la semana Ahí están mis teorías Mis teorías Mis teorías Ok Ok, 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 ok Espero pasármelo Los FPS están luchando para ver Cuál Me da risa que se reinicien Los FPS, o sea, están a 52 O 33 Y se reinician a cero Dos FPS Dos FPS Ok Las flechas Pero Ya me voy a liberar Las flechas no responden No puedes mantener un ritmo Realmente, estás hermoso 3 1 A ver El lag es épico No puede ni un lag no va a ver No puede haber una parte sin lag Ok, se lo sabe épico What? ¿Por qué no quieren la flechita? 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 me lo voy a pasar, me lo voy a pasar, me lo debo de pasar me lo voy a pasar, 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 me lo voy a pasar ok, ok, parece que esta serie se va a acabar en este video, la segunda canción unas barras muy cortas para un chico que está simpando a un chico aburrido chico que usa las claves de su mamá me lo voy a pasar, me lo voy a pasar, ya me lo voy a pasar y me cuento De hecho, esto parece normal Pero es porque la canción siempre va rápido Y porque Soy yo, esta es la misma canción pero al revés O sea, la fiesta gana al revés Voy a poner más bailantes 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Oh, si, esto es imposible. ¡Tenemos que ir a hacer normal! No, el Halt es una locura. Chamolladas. La última canción. Ok. Ok. No sé si es dejarle para el último video de esta serie. No sé. Vamos a ver. Tal vez después juegue algunos mods. Menos el de Matt, obviamente. O el de Witty o el de Tricky. No, eso nunca. El de Cerverte tampoco. Eh, ok. No sé por qué siempre salen... ...fuegos... ...artificiales. Ah, no sé. Es la flechita morada que hace... ...que cuando le hace sick... ...se pone de color. ...el Dios... ...no sé por qué. Bien jugado, chata de malvita. Pero esto es la guerra, y en la guerra... ... las personas mueren. Es desplazarse. ¡Aquí está listo de fuego! Disculpe, no hay problema para ti este año. Ah, mira quién es, tu amigo sexualmente ambiguo y angrioso. ¿No tienes una escuela para disparar? Hay una manera de hacer esto. ¡Vamos! ¡Vamos a ver la dama! ¡Vamos a ver! Esto va a ser la dama. Esto va a ser la dama. Ya, ya, FPS. Ya, póngase bien. Ya, por favor, la canción. ¿Qué? ¿Qué es esto? La dama. La dama. ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡ andamos! ¡Vamos, avamos! ¡Vamos, avamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!